Música En el video tutorial de hoy os vamos a dar una idea muy sencilla y rápida para decorar vuestras mesas para la terraza o el jardín Lo que vamos a hacer va a ser retirar los listones de madera originales y los vamos a sustituir por una tabla de cortar Para decorarla vamos a emplear servilletas y esos listones que hemos retirado los vamos a colocar en los bordes para darle un aspecto envejecido Música 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 Música